bienvenidos amigos a otro nuevo vídeo de realidad virtual android desde la oculus pues 2 hoy me encuentro con pirates on deck que es un juego indie bastante económico y un juego más enfocado a la diversión y a los niños un juego bastante sencillo pero de muy gran calidad debo decir como siempre que lo que más me llama la atención de entrada es la increíble resolución que tiene y este juego salió hace apenas unos días se encuentra en la aclac mediante la oculus store así que vamos a darle play acá y vamos a ver qué tal está ok el juego es por oleadas nos encontramos en un barco como pueden ver y tenemos una espada o un machete y un arma y debemos ir superando las oleadas aquí como pueden ver tenemos la oleada número 1 pero de verdad que en la resolución es bastante alta lo tenía cerca a ver ya va tengo que contar con cuántos disparos mueren no es un juego fácil a pesar de que parece fácil este no es fácil el desarrollador se ha comunicado conmigo vía twitter y de verdad que me ha hecho llegar la llave de este juego para que lo probar acá en el canal el creador lo estoy dejando en pantalla por si quieren seguirlo y de verdad muy amable tenemos arma nueva ok ah ya va hay que matarte porque me vas a seguir disparando y me volviste a dar el cuervo ay mate el cuervo estos venían a darme ya ah ay le di le di le di le di le di al blanco ok esto es para los cañones ya va ah ok así activamos los cañones ok hay como que darle fuerte ah no 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 ok wow acabamos ah me dio ah acabamos con el barco de hecho no me había dado cuenta estábamos en la oleada 2 ok obviamente como todo juego de este tipo a medida que van de que vamos superando las oleadas se va a ir poniendo más difícil hay que estar pendiente muy pendiente de nuestro entorno ay no a mi no me gustan los cangrejos les tengo fobia ay un grandulón no quiero ni que se me acerquen la sensación es de miedo cuando se te acercan los enemigos ok ya debe estar por terminar esta ok si excelente ronda 3 ok este es un ayudante nos va a estar ayudando durante la misión que nos viene bastante bien por cierto claro claro no es muy preciso ay miren no 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 vamos muere 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 ay ay Ya empiezo a desesperarme, y mi vida está en menos de la mitad. ¡El cuervo! ¡Wow! La sensación de tenerla cerca. ¡Wow! Esta oleada 3 es bastante larga. ¡El cuervo! Me gustaría más bien tener un arma en la izquierda. ¡Ay! ¡Ay! Un blanco de 500. Lo perdí. Es que fue muy bajo. Ok. Oleada número 4. ¿Esto para qué sirve? Tengo miedo. Esto va a estar más difícil. Esto hay que eliminarlos rápido porque desde lejos causan mucho daño. Esto es para cuerpo a cuerpo cuando estén cerca. ¡Ay! Y para activar los cañones. ¡Vamos, vamos! ¡Que viene el cangrejo! ¡Ah! 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 Buena, buena! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Hoy estamos de piratas. Comenzando la semana con trabajos de piratas. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡El cuervo! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! Ahora están más resistentes los enemigos. El cuervo. ¡Muere, amiguito! ¡Ah! 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 ¡El cuervo no puede ser! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mi vida, mi vida! ¡Estoy muriendo! ¡Ay! ¡El cuervo no! ¡No! ¡No, está muy difícil! ¡Ah! 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 ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Ah! Ok, colocaré mi nombre! ¡Ah! Y pues como ya comienza desde la primera oleada, ya voy a dejar este video hasta acá. ¡Cuatro oleadas he sobrevivido! ¡Ah! ¡Once mil quinientos cincuenta puntos setenta y seis enemigos eliminados! Así que, en la descripción de este video van a encontrar la información necesaria para adquirir el juego si les gusta. Yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden apoyar con un buen like, compartir, cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!